Importaciones Alpes Perú Empresa sólida con más de 11 años establecida en el sector salud, importadores y distribuidores de material médico de las mejores marcas, asegurando transacciones claras desde el principio hasta el final, incluyendo crédito y transporte. Productos certificados en estricta conformidad del ISO 9001, ISO 13485, CE, BPN y BPA, normas estándares internacionales. La calidad es la vida de cualquier empresa, determinada por sus productos y servicios. La salud es la aspiración común de la humanidad. Nos gustaría servir a todos los clientes. Importaciones Alpes Perú